Luego de que dos personas adscritas a la Agencia de Investigación Criminal fueran reportadas como desaparecidos por la Procuraduría General de la República, PGR, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Javier Herrera Valles, informó que colaboran para su localización. El secretario de Seguridad Pública del Estado señaló que ya se tiene el dato del lugar en donde desaparecieron los agentes, sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública únicamente está tratando de localizarlos, pero todas las investigaciones las tiene PGR. La Procuraduría General de la República informó que los elementos se encontraban en sus días de descanso y acudían a un evento familiar.